Chicos, ¿cuál es la idea? Vamos a aprovechar la bruta que nos queda de clase para hacer un breve repaso de algunas de las acciones que estuvimos viendo. Vamos a hacer un repaso del SISTIC de nuestro sistema. Y vamos a ver, si bien algo habíamos visto, habíamos visto, recuerden, un disassembly de un ejemplo en el lenguaje C que habíamos manejado, simplemente creo que eran sumas o restas de variables. Bueno, hoy vamos a ver cómo integrar código Assembler en nuestro código en C. Es decir, vamos a generar y ver la interoperabilidad entre los distintos lenguajes de programación. Si vamos a hacer una llamada de nuestro main, escrito en lenguaje C, a funciones que hacen rotaciones de bits, van a ver que es algo muy sencillo, rotación derecha, rotación izquierda de bits, y sumas, pero en Assembler. Son funciones escritas en Assembler nativo. Así que ahí vamos a estar viendo. Bueno, antes de meternos en Assembler, les menciono rápidamente el System Core Clock para que, creo que habíamos charlado un poquitito del SISTIC, perdón, System Core Clock, no, SISTIC, para que servía. Tengan en cuenta que el SISTIC, chicos, no es ni más ni menos que otro timer que tiene nuestro sistema. Es un timer de 24 bits. Digamos, no tiene nada que ver con el timer 0, 1, 2 y 3 que estuvimos viendo. Eso tenganlo bien en claro. Son timers distintos, pensados para cosas distintas. Nuestros timers con los que hemos trabajado, los timers de propósito general, que son 4, y que incorporan match, módulos de captura interna, etcétera, digamos, todas esas cuestiones que estuvimos mencionando. Son timers mucho más poderosos que el SISTIC. Y en eso tengámoslo bien en claro. No es lo mismo el SISTIC que los timers. ¿Por qué puntualmente? Porque el SISTIC está pensado para trabajar con sistemas operativos. Básicamente lo único que hace nuestro SISTIC es contar en forma descendente. Tengan en cuenta eso, eso es otra de las diferencias que tienen que tener en claro. Timers 0, 1, 2 y 3 son timers ascendentes. Entonces, recuerdan que siempre lo vimos como el ejemplo del tanque de agua, digamos, que se va llenando, siendo el nivel de agua el valor de cuenta. Bueno, el SISTIC es lo inverso. Es un timer descendente, y en este caso es de 24 bits. O sea, tiene menos cantidad de bits que los timers 0, 1, 2 y 3. Eso tenganlo en cuenta. ¿Por qué digo que es un hardware menos poderoso que los timers 0, 1, 2 y 3? Básicamente porque no hace nada más que contar en forma descendente. Uno no puede configurarle match, no puede configurarle pines asociados, no puede configurarle eventos externos, no puede trabajar con el DMA. Ahora, simplemente el SISTIC, el SISTIC Timer, se llama SISTIC Timer, está pensado para contar en forma descendente, y cuando tiene un underflow, cuando llega a 0, genera una interrupción. Para eso es que está pensado. Lo único que uno le configura al SISTIC es el valor de recarga, es decir, cuando el SISTIC llega a 0, vuelve a recargarse con el valor que uno le configuró, y no es ni más ni menos que eso lo que hace. Empieza ese valor, llega a 0, genera una interrupción, se vuelve a cargar, vuelve a bajar a 0, vuelve a generar una interrupción. Es decir, es una interrupción periódica. Me van a decir, ¿para qué sirve esto? Si yo tengo los timers que tienen muchas mejores herramientas, ¿por qué tengo el SISTIC? Bueno, puntualmente, si recuerdan cómo lo habían visto ustedes en la clase teórica con Marcelo, el SISTIC no formaba parte de los módulos que eran, digamos, elegibles por el fabricante. Vieron que Cortex, o sea, la familia Cortex, puede ser M0, M0+, M3, M23, M33, M4, es decir, todas las familias Cortex, puntualmente es un desarrollo de ARM, ARM tengan en cuenta que es una empresa que únicamente se dedica a desarrollar procesadores, pero no los fabrica, simplemente hace el diseño, y después, ¿qué hace? Básicamente licencia esos procesadores, y existen distintas foundries, como pueden ser NXP, ST, en este caso, bueno, FreeScale, que también forma parte del conjunto NXP, Texas, las distintas foundries, lo que hacen es pagan el Canon ARM, y fabrican el procesador que ARM dice. Ahora, les da cierta flexibilidad a las foundries, para que puedan elegir con qué módulos van a trabajar. ¿Por qué? Nosotros tenemos un microcontrolador que tiene Ethernet, que tiene USB, que tiene timers, que tiene módulo CAN, es decir, es un microcontrolador bastante completo, pero al ser completo, obviamente, se transforma en un microcontrolador costoso. Entonces, ARM lo que les permite a los distintos fabricantes, es que elijan cuáles módulos van a trabajar, ¿bien? Por ahí, en nuestro caso, el USB es necesario, pero algún otro microcontrolador podría no ser necesario, y obviamente, al utilizar menos silicio, se vuelve más económico, fabricar ese microcontrolador. Entonces, hay ciertos periféricos que el fabricante puede decidir si los fabrica o si no los fabrica en su microchip, ¿bien? En su microchip. En el caso del SISTIC, no es un módulo que puedan elegir, es un módulo que viene dentro del core del sistema, y todos los microcontroladores de toda la línea Cortex, tienen que tener un SISTIC. Por eso es que está, y por eso es que es tan sencillito, es simplemente un contador de 24 bits descendente, que está pensado para trabajar con sistemas operativos. Eso, ténganlo en claro, digamos, todos los sistemas operativos tienen un TIC puntual. Obviamente, nuestro Windows, nuestro Linux, nuestro Unix, el sistema Mac, tienen una base de tiempo, tienen un TIC, que es el que genera las interrupciones, y es el que nos permite contar. Ahora, creo que habíamos visto, no sé si con ustedes, me parece que con ustedes no habíamos visto, las ventajas de, digamos, de las distintas arquitecturas. ¿Habíamos charlado de cuánto uno, por ejemplo, podría llegar a contar con un timer de 64 bits? ¿Lo habíamos visto en clase eso o no? ¿No? Bien. Bueno, nuestro SISTIC tiene 24 bits. O sea que, ustedes me van a decir, Juan, mira, está muy bueno, pero no tengo un valor de cuenta muy grande. Y la respuesta es sí, no tienen un valor de cuenta muy grande. ¿Por qué? Porque el SISTIC está pensado para contar milisegundos. En un sistema operativo, necesita una base de tiempo en el orden de los milisegundos. Puede ser 1, 5, 10, 20, eso es configurable, generalmente es entre 1 y 10 milisegundos, pero necesita claramente una base de tiempo en el orden de los milisegundos. No le interesa a nadie contar segundos en un sistema operativo, porque tienen eventos mucho más rápidos que en el orden de los segundos. Y si en tal caso quisiera contar segundos, simplemente se escala. Bien, pongo una variable dentro del SISTIC y cuento interrupciones del SISTIC, y en base a eso genero múltiplos de interrupciones. Con los timers de 32 bits podemos contar un poco más, tengan en cuenta que además tienen un prescaler. El prescaler no es ni más ni menos que un divisor de la frecuencia de cuenta, que lo que nos permite es escalar el valor de cuenta. Es decir que, si uno quisiera contar en el orden de los minutos, lo que haría sería activar el prescaler, que lo único que hace es dividir al reloj de alimentación del timer por X, ¿para qué? Para que la cuenta sea más lenta, y al ser más lenta nos permite contar más tiempo. Básicamente eso es una de las funciones que tienen los timers, que el SISTIC no tiene. El SISTIC no tiene prescalas. El SISTIC solamente uno le pone el valor y empieza a contar en forma descendente. Y aquí apuntaba con todo esto. La diferencia entre los distintos timers que uno tiene. La arquitectura de las PCs que ustedes tienen, excepto que alguno por ahí tenga alguna PC medio antigua, pero son todas arquitecturas de 64 bits. Son las famosas X64. En realidad es mentiroso. Tengan en cuenta que ninguna de sus PCs está utilizando los 64 bits del bus de datos, sino que si uno se mete dentro del procesador, ustedes después busquen cuál es el procesador que ustedes tienen. No sé, inclusive los Core i7 de novena generación, que son los últimos, creo que están en el orden de los 56 bits efectivo. O sea, hay 8 bits del bus que no está usando. ¿Por qué? Porque le sobra con 56 bits. Le alcanza y le sobra con 56 bits para la capacidad de flujo de datos que necesita. Y permítanme abrir un segundito la calculadora para hacer un cálculo rápido. Y ustedes me van a creer que sus procesadores tienen un timer absoluto. También cualquiera de nuestros procesadores Intel. Dentro de ellos hay un registro, que es un registro de 64 bits, que lo único que hace es cuenta en forma absoluta la cantidad de ticks del sistema. Me van a decir, pero Juan, ¿cómo cuenta en forma absoluta? ¿No desborda? No. Con 64 bits, ahora vamos a hacer el cálculo, van a ver la cantidad de tiempo que uno pudiera llegar a contar. Imaginemos lo siguiente. ¿Cuál es el valor de cuenta, obviamente, de un timer de 64 bits? No es ni más ni menos que hacer 2 a la 64. Fíjense la cantidad de números que nos permite el timer de 64 bits. Ahora, vamos a dividir esto por la frecuencia de oscilación de, no sé, vamos a ver en qué orden ustedes tienen los procesadores trabajando. ¿En qué orden de frecuencia? Sus procesadores de sus máquinas. ¿En qué orden? ¿En 2 GB? Sí, 2 GB. 2 GB con 2. Recuerdan que en un momento, no sé si, al menos no sé, yo era adolescente cuando estaban las famosas Pentium 3 que la competencia era por la frecuencia de reloj. Bien, venía el Pentium 3 de 3,2 GB, 3,4 GB, 3,6 GB, llegaron inclusive creo que hasta las 3,8 o 4 GB de frecuencia. Pero, ¿qué pasó? Ahí se generó una cuestión de potencia, de consumo en el sistema y se decidió en lugar de tener un único core, un único núcleo trabajando a mucha frecuencia, tener un sistema multinúcleo trabajando a menores frecuencias porque eso permitía, digamos, manejar mejor la disipación de potencia. Se había vuelto imposible disipar semejante potencia en un microprocesador. Por eso es que hoy por hoy tenemos, no sé, por ejemplo, mi máquina con la que yo estoy hablando con ustedes tiene 8 núcleos en 7, es un Intel un Core i7 de séptima generación, 8 núcleos en 2,6 GB. O sea, no es una frecuencia demasiado elevada, es manejable por el madre y por los valores internos. Digamos que, no sé, tengamos un microprocesador corriendo a 2 GB, voy a dividir esto por 2 GB, permítanme trabajar con los múltiplos de 2, vamos a simplemente obviarlos, bien, ahí tenemos 2 MB y ahí tenemos 2 GB. Es decir que el número que ustedes ven en pantalla son la cantidad de segundos que podría contar un contador de 64 bits sin desbordar. Divido esto por 60 y obtengo minutos. Estos son los minutos que podría contar un timer de 64 bits sin desbordar trabajando a 2 GB. Si yo divido los minutos por 60, tengo las horas, estas son las horas que podría contar, si divido esto por 24, tengo los días. fíjense los días que estamos hablando, vamos a dividirlo por 365 y tengo los años, 292 años, es decir, ustedes pueden tener prendida su máquina y sus nietos van a ver ese timer que no desborda. ¿Por qué hago esta mención? Para que vean la capacidad y la diferencia que hay entre una arquitectura 32 y una arquitectura 64. El procesamiento de información y la capacidad de almacenamiento es completamente distinta, obviamente como ustedes lo tienen más que claro, digamos, porque no es el doble sino que es en potencia de 2, es muchísimo más una arquitectura de 64 respecto a una de 32. En nuestro caso tenemos timer de 32 para nuestro micromontrolador, es mucho, es poco y la realidad que para todas las aplicaciones que nosotros querramos desarrollar estamos más que bien con un timer de 32 bits inclusive teniendo el pre-escaler para poder jugar con la frecuencia de alimentación del timer nos alcanza y nosotros. En nuestro caso vamos a, en este ejemplito vamos a simplemente configurar el SysTick, yo esto se los voy a subir directamente chicos a un repositorio a un repo de GitLab para que ustedes hagan un un clon en su sistema. No sé si ustedes lo han hecho digamos el clon pero se los menciono para que ya les quede en el video y después cuando les suba este archivito ustedes ya lo puedan clonar. Lo único que tienen que hacer es vienen acá abajo Git repositories si es que no lo tienen recuerden que pueden no estar acá abajo dentro de Windows acá arriba en perspectiva open perspective pueden poner other vienen acá buscan dentro de Git y les sale la perspectiva de Git que acá lo deberían tener puntualmente. si no quieren cambiar la perspectiva Git es decir si quieren mantener dentro de su perspectiva de debug y simplemente agregar abajo vienen a showview buscan other buscan Git y acá ponen Git repositories y ahí les va a abrir manteniendo la perspectiva de trabajo es decir las ventanas como ustedes las tienen les va a abrir acá abajo el Git repository ¿bien? Una vez que ustedes tengan debajo el Git repository no basta con que vengan acá fíjense que acá les ayuda mucho inclusive los gráficos tengan en cuenta que Git es un sistema distribuido de repositorios ¿bien? no es un un repositorio centralizado sino que es distribuido y lo único que tienen que hacer es esta flechita que tiene acá ven que les menciona la nube y una flechita a su repositorio local bueno básicamente ustedes cliquean acá van a poner la url que yo les paso y automáticamente ya se importan el proyecto a su workspace eso es para ir trabajando un poquitito también con repositorios y no olvidarnos de nada de los que estamos trabajando bueno ¿qué es lo que hace nuestro programa? como bien les mencioné es una interfase entre lenguaje C y lenguaje Assembler ¿bien? es decir que del lenguaje C estamos haciendo llamadas a funciones que están escritas en lenguaje Assembler denme un segundito que pasamos al modo debug acá estamos fíjense vamos a mirar la estructura de nuestro programa chicos es este que les estoy pasando acá puntualmente es un archivito de la cátedra lo hizo Alarcón un profesor de la noche yo le hice algunas modificaciones para que sea más legible nada más así que eso se los voy a estar pasando ¿qué es lo que hace? fíjense vamos a abrir el proyecto dentro de Sources tenemos obviamente nuestro startup tal cual lo venimos trabajando en forma habitual nuestro main en .c y después van a haber algunos archivos con otra extensión los .s bueno chicos los .s son los archivos en Assembler dentro de nuestro Eclipse o sea nuestro entorno Eclipse los archivos que están escritos en lenguaje Assemblador en Assembler tienen una terminación .s ¿bien? tengan en cuenta que eso varía dependiendo del entorno de desarrollo con el que ustedes trabajen o sea alguno podrá tomar .asm otro podrá tomar otro tipo de extensión en el caso de Eclipse los archivos que se escriban en Assembler tienen que terminar con el tipo de digamos de dato de .s o sea siempre que ustedes vean un .s saben que ese archivo está haciendo referencia a un Assembler bien bueno vamos a abrirlo después vamos a ir viendo qué es lo que hace cada uno fíjense que es un archivo muy sencillo tengan en cuenta esto todos los archivos en Assembler o sea si ustedes generan archivos en Assembler dentro digamos de su entorno de trabajo tienen que tener el famoso end of file el EOF bueno tienen que tener un .end o sea si ustedes no le ponen un .end a su archivo en Assembler no es como el lenguaje fíjense en el que ustedes cierran la llave y se acabó si ustedes no ponen esto obviamente van a tener un error dentro de su compilador diciendo no encuentro el end of file dentro de este archivo así que eso tenganlo en cuenta siempre al trabajar con el .end cerrar sus archivos con el .end después por otro lado section.text recuerden que ya habíamos visto nosotros las secciones de memoria en la que trabajábamos y el .text se refería a memoria ROM memoria Flash se acuerdan que estaba text por un lado bss por el otro y data por el otro bueno cuando nosotros le estamos haciendo section.text lo que le estamos indicando es que el código a continuación que es este código que les estoy mostrando se tiene que grabar en memoria Flash bien si yo hiciera section.bss lo que le estaría diciendo es que el código a continuación debería digamos ubicarse en memoria RAM es decir yo estaría haciendo una definición de una variable en este caso no lo estoy haciendo el align ya creo que lo habían visto es simplemente para alinear las posiciones de memoria siempre hay que poner un align en este caso a 16 bytes ¿por qué? porque nuestro microcontroler está acostumbrado a trabajar en forma alineada es decir que la memoria las instrucciones y los opcode se tienen que ubicar en forma alineada en memoria tiene que tener su parte baja y su parte alta pero en forma alineada no pueden empezar en memorias impares sino que únicamente tienen que empezar en memoria SPA bueno y acá con los globals estamos haciendo las definiciones globales de las variables que estamos perdón de las funciones que estamos escribiendo ¿bien? esto que dice función dummy dos puntos no es ni más ni menos que una etiqueta acá es una etiqueta que el assembler entiende digamos como un inicio de algo o sea esto no genera código no genera code nada es simplemente una etiqueta en el cual yo acá podría poner por ejemplo branch a función dummy perdón es decir lo único que estaría haciendo generando un branch un salto a función dummy estaría haciendo un loop ¿bien? o sea que estas definiciones cuando tienen dos puntos en el final no son ni más ni menos que etiquetas en assembler sirven como para hacer algo en este caso podría poner un salto incondicional ¿bien? permanente un salto digamos branch always sería a función dummy ¿bien? y estaría dando una vuelta permanente acá para eso sirven las etiquetas ¿bien? ustedes en lenguaje C digo para hacer una analogía si utilizaban el nombre de la función o sea que si yo vengo acá a lenguaje C ¿bien? a mi main.c imaginemos que tengo esta función si yo ponía esto dentro no sé voy a inventar algo función x si yo le pasaba esto ¿qué le estaba pasando acá? ¿qué es esto que le estaba pasando? ¿lo que me devolvía esa función? no la dirección ¿qué? la dirección es un puntero a función o sea yo lo que le estoy pasando es la dirección de la función cistic config puntualmente bueno algo similar es lo que les mencioné recién de las etiquetas de assembler es una dirección digamos en lugar de poner la dirección de memoria es más fácil manejarse con etiquetas cuando uno le pone branch a esa etiqueta el código de assemblador ya sabe que tiene que saltar a esa posición de memoria ¿bien? es una traducción posición de memoria en nombre un label que para los programadores es más fácil de trabajar bien vamos a hacer un poquitito de hincapié en cómo se pasan argumentos a las funciones en assembler ¿por qué? vamos a inclusive vamos a agregar una función antes de ver assembler una función en lenguaje C vamos a hacer la nunca bien ponderada suma ¿bien? que devuelva suma que reciba un int 32 que un bajo T un primer argumento que sea A y un segundo argumento que sea B y lo único que va a hacer es hacer la suma algo tan sencillo como esto obviamente voy a poner el prototipo acá arriba y vamos a ponerle que devuelva un 32 y un bajo T así que hacemos prolijito y no tenemos problema bueno ¿y qué voy a hacer en mi programa? voy a generar una variable local vamos a hacerle para que tengan distintos nombres y no confundiendo una variable D y una variable E a la variable D vamos a asignarle 5 así nos queda bien prolijo el código que la variable E vamos a asignarle 8 y lo que vamos a hacer es luego de llamar al CSTIC vamos a llamar a la función suma f igual a suma de fíjense no estoy haciendo ni más ni menos que llamar a una función el lenguaje C ahora vamos a ver cómo se pasan estos argumentos los estamos pasando por valor vamos a hacer un compile déjenme parar mi debugging recuerden siempre volver a la perspectiva de develop que si no no les va a permitir ver todas estas funciones vamos a hacer un build y ahora sí vamos a hacer un develop ahí está vamos a correr chicos el paso a paso de esto aprovecho y les voy consultando así vamos haciendo un repaso de cuestiones que ya hemos visto estas variables de e y f son variables locales en dónde se ubican de la memoria recuerdan en qué zona de memoria si en la ram y dentro de la ram ustedes vieron en info1 y en info2 el concepto el concepto de scope scope de ejecución bueno cada función recuerden que tiene un scope puntualmente cuál es ese scope es la zona de memoria accesible por esa función dentro de las cuales por ejemplo tienen variables locales las variables locales recuerden tienen validez únicamente cuando el scope de ejecución es válido cuando se está ejecutando esa función qué quiere decir que básicamente si queremos llamar a de o f de afuera de la función main no vamos a poder porque no tenemos visibilidad y cada vez que en este caso porque lo estamos haciendo en el main en un sistema embebido pero si el main retornase es decir si el main tuviera un retorno perderíamos el valor de de y f porque están en una zona de memoria que no se mantiene distinto es cuando uno trabaja con variables globales o con variables locales con el modificador estático porque porque ahí sí son persistentes y se ubican en una zona de memoria distinta de ahí viene el término la diferencia entre heap y stack el heap es esto es el scope y el stack es algo que se mantiene así que perdón el heap en las variables globales y el stack es algo propio del scope de ejecución vamos entonces a hacer un step by step de esta ejecución y vamos a ver cómo llama a la función suma y cómo le está pasando estos argumentos recuerden chicos que dentro del debugging tenían la opción de hacer un disassembly que es este iconito que ven acá arriba con la ejecución y una flecha y lo que nos hace es nos muestra el disassembly generado por el código que estamos viendo fíjense como acá está inicializando las variables de e y f bien vamos a hacer e inclusive chicos si ustedes tocan la i pueden ir haciendo el paso a paso en lenguaje assembly o el paso a paso en lenguaje c bien o sea fíjense que yo ahí lo estoy haciendo en lenguaje c bien pero si yo tocase acá lo estaría haciendo en lenguaje assembly ahora lo vamos a hacer step over step over y acá está fíjense acá está llamando la función sum ¿quién me puede decir de ustedes? y les hago un repaso acá arriba como es que los está guardando fíjense la variable d la está ubicando en lo apuntado por el registro 7 desplazado en 12 lugares y la variable e lo está haciendo en el registro r7 desplazado 8 mientras que la variable f lo está haciendo en el registro r7 desplazado 4 lugares tengan en cuenta que r7 apunta digamos al stack del scope de ejecución y simplemente desplazándonos 4, 8 o 12 accedemos a la variable d, e o f ya los tenemos ubicados en la posición de memory que es lo mismo que si yo vengo acá a memory y dentro de memory espero que ubico el zoom en un costado es lo mismo que si yo en memory pusiera monitorear no sé a ver vamos a hacer 0x 1007 de 0 ahí estoy monitoreando la zona de memoria puntual digamos en este caso que quiero ver entonces habiendo hecho este repaso digamos sabemos que la variable d está en esta posición de memoria es decir lo apuntado por r7 desplazado en 12 e en lo apuntado por r7 desplazado en 8 y f en lo apuntado por r7 desplazado en 4 habiendo visto esto vamos a la zona digamos en la que se invoca la función suma vamos a esta zona de ejecución y fíjense qué es lo que está haciendo chicos acá alguien me puede decir en estas cuatro instrucciones que les estoy marcando voy a pasar a ejecutar assembly ahí ¿quién me puede decir lo que está haciendo? se está cargando el registro r1 con el valor de d después con el valor el registro de r0 con el valor de e se lo pasa a la función suma con el branch ese que está ahí bien estas tres está muy bien lo que mencionaste lo que está haciendo puntualmente es el registro r1 le está cargando el valor de e bien dijimos que e era 8 o sea le estamos pasando al valor r1 el valor de e es decir fíjense como el segundo argumento el segundo argumento de la función se está pasando por medio de r1 y el primer argumento se está pasando por medio de r0 ¿a qué viene chicos todo esto? ¿a qué colorario viene? no es que esto es un capricho del compilador digo que el compilador dice voy a utilizar el r1 o el r0 para pasar argumentos sino que hay una directiva dentro de de rm en donde deja bien establecido cómo se tienen que pasar argumentos para garantizar la interoperabilidad ¿bien? porque si uno escribe en assembler uno tiene que saber dónde recibe los parámetros el lenguaje C no me importa porque el lenguaje C yo simplemente tomo los argumentos y los trabajo pero si estoy trabajando en lenguaje assembler en bajo nivel yo tengo que indicar de dónde voy a sacar los argumentos bueno tengan en cuenta que hay una directiva digamos un documento técnico muy claro de rm en donde explica cómo se pasan argumentos ¿bien? en el caso de un argumento se pasa por r0 en el caso de 2 r0 r1 en el caso de 3 r0 r1 r2 en el caso de 4 r0 r1 r2 y r3 y a partir del quinto ya se pasa por el stack ¿bien? ya no se puede pasar por registro así que sosténganlo en cuenta que esto no es un capricho del compilador esto es simplemente un documento técnico de cómo se pasan argumentos entre lenguaje C y assembler a funciones ¿y por qué se los estoy mostrando? fíjense que nosotros estamos trabajando en lenguaje C acá no estamos haciendo absolutamente nada nada en assembler hasta el momento pero sin embargo el compilador está respetando eso el primer argumento lo pasa por r0 y el segundo argumento lo pasa por r1 después esta instrucción que estamos viendo bl lo que ustedes ven como bl es branch with link ¿bien? ¿qué quiere decir? está haciendo el salto pero está guardando la dirección de retorno vamos a hacer ahora el paso a paso pero en assembler vamos a quedarnos del lado derecho chicos vamos a hacer un step into ¿bien? y fíjense acá del lado izquierdo la parte de registro es como en el registro r1 me va a cargar el valor de e que es 8 y en el registro r0 el valor 5 al menos eso debería pasar fíjense ya me cargó r1 con el valor 8 ahora me cargó el valor r0 con el valor 5 es decir ya tengo los dos registros listos como para hacer el llamado a la función y ahora va a ser el branch with link bl fíjense como saltó a la a la función suma ¿qué es lo que hace la función suma? hace un push del registro r7 ¿por qué? porque no quiere perder valores de r7 vieron que vimos y con anterioridad o sea dentro de nuestro main vimos que r7 apuntaba al stack del main justamente nos daba la dirección base para poder acceder a la variable ef creo que era deif o sea que si perdemos ese valor es decir que si acá en assembler nosotros nos ponemos a trabajar y tocamos el valor de r7 hacemos macana hacemos lío porque vamos a perder después las posiciones de memoria donde estaban las variables de e y f así que con este push lo único que está haciendo es reguardando el valor de r7 ¿por qué? porque después hace un pop y lo guarda bueno vamos a hacer un paso a paso fíjense bueno este subtract o sea lo que está haciendo es estar restando al stack pointer 12 ¿por qué? porque está reservando stack o sea scope lo que yo les mencioné como scope pero está reservando stack puntualmente para esta función para no tocar nada digamos del stack del main propiamente bueno fíjense lo que está haciendo está guardando el stack en r7 o sea es una forma me van a decir es una forma poco elegante si es cierto pero bueno está guardando con este add fíjense que el valor de stack pointer lo está pasando a r7 fíjense cómo va a modificarse el valor de r7 y ahí está bueno y acá está guardando valores de r0 de r1 ahí está o sea el valor de r0 y r1 los guardó en el stack que generó para esta función y acá sí va a ser propiamente la operación suma que es lo que a nosotros nos interesa esto lo está o sea ustedes me van a decir Juan esto es ineficiente lo que está haciendo es cierto porque fíjense está guardando el valor de d que lo teníamos en r0 en el stack el valor de e que lo teníamos en r1 en el valor perdón en el stack y después los vuelve a tomar del stack en registro r2 y r3 eso es por cómo trabaja el compilador bien el compilador trabaja con r2 y r3 en el scope local digamos pero está haciendo un pasaje de registro bien vamos a hacer un paso a paso ven que me quedó el mismo valor de r0 en r2 y el mismo valor de r1 en r3 insisto me van a decir Juan es ineficiente sí bueno pero así es como trabaja el compilador bien tengan en cuenta digamos que que el compilador es una caja boba o sea no analiza las cuestiones sino que simplemente sigue protocolos de trabajo y ahora que hace hace la suma add r3 con r2 donde lo guarda en r3 o sea hizo la suma de r3 y r2 y lo guardó en r3 ahora que hace hace un movimiento de registros el valor del registro de r3 lo pasó al registro de r0 bien es decir me quedé en r0 con el valor y acá estas tres instrucciones que ven perdón estas cuatro instrucciones que ven acá lo único que está haciendo es volviendo a las condiciones de ejecución del main ¿para qué? para que cuando vuelva al main no me haya cambiado el stack pointer no haya perdido el valor de r7 ven que uno hizo un push de r7 acá arriba y acá hace un pop lo que está haciendo es restaurando el valor de r7 para no perder ninguna condición de ejecución imagínense que ustedes si están en el main llaman una función y les vuelve después los registran y vuelven con cualquier valor va a ser un caos de ejecución porque van a perder las posiciones de memoria de las variables locales va a ser un caos digamos el programa por eso es que el programa en sí tiene que garantizar no tocar ningún registro de ejecución de nuestro compilador ¿quién me puede decir chicos en qué registro estoy retornando el valor? sabemos cuando llamamos a la función sabemos que utilizamos el r0 para el primer argumento y el r1 para el segundo argumento ¿y qué registro estamos utilizando para devolver valores en este caso? el r0 sí en realidad es cierto lo que decís es correcto estamos usando el r0 pero hasta el momento ninguno me podría decir si es el r0 o el r3 porque en los dos tengo el valor de la suma pero sí es cierto que uno podría llegar a intuir que es el r0 porque si no ¿para qué estoy haciendo esto? o sea si el registro va a ser r3 estoy pasando el valor al r0 innecesariamente la respuesta es correcta el retorno del argumento se hace a través del r0 si retorno más de un argumento me van a decir no se puede así que no hay forma de digamos de poder devolver más de un argumento así que los argumentos que se cuando uno invoca una función los argumentos que se pasan a la función son a través de r0 r1 r2 y r3 y si son más de 4 se hace a través de la pila y en el caso de retornar valores las funciones retornan valores a través del r0 ¿bien? tengan en cuenta eso por favor vamos a hacer ejecución paso a paso fíjense ahí lo que estoy haciendo es moviendo el registro 7 al stack content para no perder nada de ejecución hago un pop de r7 es decir me quedé con el valor de r7 igual que con el mismo valor que estaba al momento de invocar a la función y ahora hago un branch and exchange ¿bien? puntualmente ¿qué es lo que estoy haciendo acá? estoy volviendo o sea estoy diciéndole utiliza el link register que si uno va al link register tengan en cuenta que es el r14 ¿qué valor tiene? 49d vamos a buscar 49d acá que en realidad no la vamos a encontrar sino que vamos a encontrar 49c acá está ¿cuál es esta instrucción chicos? la que les estoy marcando ¿guardar en f lo que retorna la función? no digo más allá de lo que hace la instrucción lo que apunta es a la posición de memoria fíjense que es la siguiente al llamado de función que hizo antes recuerdan que el 498 era el branch and link que fue el llamado a la función suma bueno puntualmente cuando hacemos un branch perdón branch and link no es branch with link cuando hacemos un branch with link en el registro lr que es el link se guarda automáticamente la dirección siguiente al llamado de función en este caso es 49d que es esta de acá o sea que si volvemos a la ejecución cuando haga el branch and exchange el bx con el link register voy a saltar a esta línea de acá a la 49c miren le voy a hacer un paso a paso y van a ver cómo salta ahí está ven como automáticamente volvió a la ejecución anterior al llamado de la función ¿por qué es eso? y vuelvo a insistir en lo mismo porque cuando uno utiliza la instrucción branch with link bl se guarda automáticamente en el registro r14 que es el link register la posición de retorno ¿bien? porque si no no sabría dónde volver imagínense que si no no tendríamos forma de volver a retomar el flujo de ejecución bueno ¿a qué viene todo esto? sí por supuesto ¿viste que la posición de retorno decía 49d sí pero sin embargo la siguiente instrucción es 49c o sea vuelve un poquito antes por si las dudas no 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 es por si las dudas tened en cuenta que esto es exacto ¿cuántos se acuerdan que lo vieron con Marcelo? o sea los opcode digamos de ARM podían ser de 16 bits o de 32 estaba el modo TUM 2 o el modo TUM en este caso son opcodes de 16 bits ¿bien? fíjate que acá tenés 494 496 498 es decir cada opcode son 16 bits 2 bytes de memoria puntualmente está apuntando al 49d porque es la parte alta del opcode ¿bien? pero 496 49d forman parte de la misma instrucción ¿se entiende? así que el 49t es lo mismo digamos no es lo mismo pero forma parte de la misma instrucción que el 49c por eso es que está guardando guardando esa posición de hecho si te fijás ahora el program counter quedó en 49c ¿bien? pero está ejecutando la misma instrucción bueno y acá lo que hace es un store register o sea lo que a ver bueno ahora sí alguien de ustedes me puede decir me puede explicar qué es lo que está haciendo acá el opcode que les marqué es lo que está haciendo está guardando el valor de R0 en la posición R7 movía en 4 que era F que era F y bueno ¿y qué tengo en R0? lo que te retornó la función suma es decir exactamente puntualmente lo que está haciendo es guardando el valor de R0 en la variable F ¿bien? eso es lo que está haciendo esta función esta instrucción perdón o sea con este store register estoy haciendo básicamente eso bueno ¿para qué quería llamar a esta función suma? para que nos quede claro cómo uno pasa argumentos en lenguaje C al lenguaje desamblador digamos básicamente es a través de R0 R1 R2 R3 o stack bueno ahora vamos a hacer un reset voy a volver a hacer un debug sobre el lenguaje C y no sobre assembler este power vamos a hacer los saltos acá ahí está ¿y ahora qué estoy haciendo? chicos tengo una variable dummy una variable dummy que me generé ahí es una variable global la tenemos acá arriba definida una variable global de 32 bits ¿y qué es lo que hago? le pongo en 1 el bit más significativo y le pongo en 1 el tercer bit o sea el bit número 2 ahora lo vamos a ver dentro de expressions acá la tengo fíjense vale 0 porque es una variable global y la variable global chicos que ya no le definí un valor ¿en qué segmento de memoria se inicializaba? y empezaba con B larga BSS BSS correcto tengan en cuenta chicos que los segmentos de trabajo son text en donde está la memoria ROM el segmento BSS donde se inicializan las variables globales sin valor inicial que son a 0 y tenemos el segmento data que son aquellas variables globales que sí se inicializan con valor inicial ¿bien? 2, 3, 4 algo que nosotros le hayamos fijado esta variable estaba en el segmento BSS porque yo no le asigné ningún valor por eso es que automáticamente se inicializó en 0 bueno ahora vamos a hacer el paso a paso fíjense esto es lenguaje hasta ahora es lenguaje C yo lo único que estoy haciendo es poniendo el 1 el bit más significativo y el 1 el bit número 2 ¿bien? vamos a hacer siempre 2 diciendo 0, 1 y 2 un step into y fíjense vamos a mirar el binario puse en 1 el bit más significativo y en 1 el bit número 2 de la variable ¿bien? algo muy sencillito una máscara muy tonta ahora sí voy a llamar una función escrita en assembly ya ustedes la tienen bien en clara y me van a decir dummy a través de qué registro lo estoy pasando y el número 6 a través de qué registro lo estoy pasando y dummy a través del 0 y 6 a través del 1 excelente vamos a mirar el assembly generado estamos un momento que me ubico acá fíjense acá les estoy pintando chicos lo que estoy lo que está haciendo estoy pasando el valor 6 al registro 1 como bien dijo Carolina y estoy pasando el valor de R3 que en R3 tenía la variable dummy porque la puse acá arriba acá arriba digamos en R3 me copié el valor de dummy lo estoy pasando de R0 ¿bien? habiendo hecho esto es decir habiendo cargado R1 con 6 y R0 con dummy recién ahí hago un branch with link a la función escrita en assembler que se llama rotar derecha ¿bien? vamos a hacer un paso a paso en assembler así van viendo cómo se carga R1 con 6 y R0 perdón sí y R0 con el valor de dummy vamos a hacer el paso a paso ahí tenemos 6 en registro R1 y el valor de dummy que era lo que acabamos de ver si la toco fíjense que es acá lo tenemos fíjense que tengo el 1 el bit más significativo y el 1 el bit número 2 ¿bien? que es la máscara que apliqué hace 2 minutos bueno ahora sí vamos a hacer un paso a paso y fíjense cómo ya empezamos a trabajar con assembler acá está esta es nuestra función escrita por nosotros en assembler fíjense que ya acá no estamos trabajando en lenguaje C y lo que nosotros tenemos escrito en lenguaje assembler se traduce en lo mismo en lenguaje digamos disassembly que nos genera el compilador fíjense cómo el rotar derecha que nosotros bueno por una cuestión digamos de de respetar la semántica de cómo el GNU assembler digamos trabaja cambia un poquito pero es lo mismo estamos haciendo una rotación a la derecha de R0 o sea estamos rotando R1 veces R0 y lo guardamos en R0 y por una cuestión semántica el disassembly evita utilizar R0 nuevamente lo menciona así pero la instrucción es la misma simplemente dos formas de referirse al opcode propiamente ¿qué es lo que hace? la instrucción ROR S es rota a la derecha manteniendo el signo ¿bien? ¿recuerdan un poquitito de complemento a 2? ¿qué es lo que establecía el signo en complemento a 2? el bit más significativo ¿se acuerdan que si el bit más significativo estaba en 1 le asignaba un valor negativo si estaba en 0 un valor positivo? era la idea del complemento a 2 la idea de hacer una rotación con signo es mantener el signo o sea que si yo tengo el bit más significativo en 1 y giro a la derecha no perder ese número porque si no un número que era negativo no sé menos 35 lo roto una vez a la derecha y pasa a ser un valor positivo entonces esa es la idea digamos de rotar con signo si el bit más significativo estaba en 1 mantiene el 1 si el bit más significativo estaba en 0 mantiene el 0 entonces vamos a verlo vamos a analizarlo un poquitito acá fíjense R0 vale esto bien vamos a mirarlo a nivel bits acá lo tenemos lo que voy a hacer es una rotación a la derecha ¿de cuántos lugares chicos? 6 6 ¿bien? ¿por qué? porque los lugares nos los estaba dando R1 que R1 valía 6 era uno de los argumentos que le pasamos a la función o sea que este 1 que les estoy marcando acá en pantalla va a correrse a la derecha 6 lugares es decir va a pasar por acá vamos a hacer una corrida y ahí lo tenemos ¿ven cómo se corrió? pero no se me corrió el signo el signo valía 1 sigue valiendo 1 ¿se entiende? o sea estamos haciendo un corrimiento a la derecha en complemento a 1 manteniendo signo si el bit más significativo valía 1 se mantiene en 1 ese no lo corre pero sí corre el bit que tenía acá abajo fíjense corrió 1 2 3 4 5 6 lugares así que ya lo tenemos corrido en 6 lugares y ustedes ya ahora me pueden explicar qué es lo que voy a hacer acá este BXLR qué es lo que está haciendo está volviendo al link register exactamente o sea está volviendo a la posición de memoria apuntada por el link register que no es ni más ni menos que el main o sea la siguiente función dentro de nuestro main si yo vengo al link register sí perdón el signo cuenta como como un bike que se mueve sí o sea cuenta como un bit de rotación no pero cuenta como un bit de rotación o sea digamos yo cuando corro en 32 cuando estoy corriendo un registro de 32 bits si lo corro en 6 lugares tengo que contar el bit número 32 o sea no puedo para hacer un corrimiento contar 31 bits ¿se entiende? o sea que si corres 6 lugares este bit lo tenés que contar más allá de que no si yo estoy parado acá ¿bien? donde estoy marcando acá en pantalla y quiero correrme 6 lugares voy a correrme 1 2 3 4 5 y 6 tengo que contarlo al más significativo esa es la entiendo que esa es la respuesta que que pretendía digamos la pregunta ¿no? o sea estoy respondiendo cualquier cosa no no si es eso pero por ejemplo si yo lo muevo 3 lugares y después lo quiero el número que me quedo moverlo en 2 lugares solo voy a tener 0 vas a tener 0 de hecho si querés lo hacemos después sí o sea si en lugar de correrlo en 6 lugares lo corres tal digamos X cantidad de lugares que caiga justo acá vas a tener todos 0 bueno y acá lo que hago como bien dijeron es un branch and exchange o sea estoy volviendo a mi función main vamos a buscar el link register nuevamente fíjense el link register tiene la posición 4 de 5 nosotros buscamos acá la 4 de 6 perdón la 4 de 4 acá va a venir a esta que es la siguiente vamos a hacer un step ahí está ven como volvió en forma automática ahora ustedes me van a empezar a hacer preguntas a decir pará no me cierra vos ahora me estás haciendo una función en assemble solamente con dos instrucciones pero la que me mostraste anteriormente tenía como 8 para hacer una suma bueno ahí está chicos la ventaja de trabajar en assemble nosotros estamos optimizando al máximo en este caso el funcionamiento del código ¿por qué? porque en lugar de mover registros a R2 a R3 a R4 trabajar contra esos registros como lo hace el compilador nosotros estamos trabajando a nivel registros decimos si yo R0 y R1 no los voy a tocar más adelante bueno hago la rotación y se acabó no lo tengo por qué guardar lo que haría probablemente el compilador esto lo guardaría en el stack para no perder los datos trabajaría sobre los registros y los volvería a traer del stack es decir estaríamos generando un overhead de instrucciones de 4, 5 o 6 instrucciones para hacer una rotación ahora creo digamos que queda en claro por qué a veces en algunos casos muy particulares conviene trabajar en assembler porque al estar nosotros en bajo nivel podemos tocar a nivel bits podemos decir mira este registro no lo voy a guardar porque no me interesa guardarlo este registro sí y de esa forma vamos optimizando el nivel de instrucción por ahí la pregunta que surge es ¿cuándo conviene esto? y yo les diría que en contadas ocasiones o sea ¿en dónde se usa hoy por hoy assembler en la industria electrónica? seguridad informática ahí se usa bastante assembler para trabajar bien en bajo nivel por fuera de todo el nivel de protección de los procesadores cuando uno cuando uno digamos está escribiendo un scheduler de un sistema operativo probablemente lo quisiera escribir en assembler para que sea lo más eficiente y rápido posible tengan en cuenta lo vamos a ver cuando veamos sistemas operativos pero que el scheduler es una pieza fundamental de un sistema operativo y tiene que ser bien eficiente a la hora de ejecutarse bueno el scheduler tiene que ejecutarse en lenguaje assembler después se utiliza un poquitito cuando uno trabaja con procesamiento de señales que quiere hacerlo bien rápido bien y quiere por ahí en un GPU o sea un DSP Digital Single Processor quiere trabajar bien a bajo nivel trabajando con registros y con operaciones propias de procesamiento y con procesamiento de audio y no mucho más o sea crean que hoy por hoy el assembler ha perdido muchísimo terreno en lo que respecta a sistemas embebidos porque digamos básicamente uno no se puede aprender los lenguajes de instrucción por cada microcontrolador que está cambiando hace 30 años uno si lo aprendía porque los microcontroladores salían cada en realidad microprocesadores en ese momento salían cada 5 10 años ahora no ahora estamos hablando de que un microcontrolador sale cada 6 meses 3, 6 meses ya hay líneas nuevas de microcontroladores y es por eso que el assembler que es un lenguaje de bajo nivel se ha dejado y acá es donde se ha dejado de usar claramente por los tiempos de desarrollo bueno volvamos a nuestra función perdón un comentario el assembler en realidad se mantiene a través de todos los córtex es decir lo que garantiza ARM es que el núcleo de instrucciones se mantiene de acuerdo con todos los córtex lo único que va sucediendo es que cuando aparece algún nuevo tipo de córtex como por ejemplo los nuevos de M23 y M33 pensados para trabajar sobre internet de las cosas se agregan nuevas instrucciones pero las instrucciones básicas del córtex M0 se van manteniendo con nuevos modos de direccionamiento para los córtex M3 y M4 de cualquier manera pensar trabajar en un córtex A15 por ejemplo o un córtex A8 de los que utilizan la Raspberry Pi y ese tipo de placas que son grandotas pensadas para trabajar en Linux evidentemente salvo para cosas muy específicas el Assembler no es la mejor opción teniendo en cuenta que la flash es rápida y la velocidad del procesador permite esconder imperfecciones en cuanto a la generación de códigos de un lenguaje de alto nivel como usted Perfecto Chicos les hago una salvedad en base a lo que mencionó Marcelo el Assembler ustedes me van a decir ¿Dónde encuentro el Assembler de nuestro micro? Bueno dentro del User Manual si ustedes vienen al capítulo 34 tienen el apéndice estoy en el User Manual de nuestro LPC tienen el apéndice de Assembler y acá tienen todas las instrucciones de Assembler de nuestro micro lo tienen propiamente en el User Manual no tienen que ir a ningún otro lado ¿Por qué tiene tan pocas instrucciones? Fíjense que son tres páginas nada más porque es una arquitectura del tipo RISC Reduced Instruction Set si fuera una arquitectura CISC tendríamos no sé 45 carillas de instrucciones ahí está claramente la diferencia una arquitectura del tipo RISC respecto a una a una CISC y además perdón no no disculpame termina no no está bien iba a seguir con otro tema así que tranquilo no y estoy subiendo en este momento al campus virtual un documento que encontré de Elsevier que es la editorial que saca los libros de Joseph Yu Joseph Yu es un desarrollador de ARM que escribe libros justamente que se dedica a hablar de la interfaz entre C y Assembler en uno de sus libros y descargué en forma legal por supuesto esa parte de interfaz de C con Assembler del libro y voy a subirlo al campus virtual en forma inmediata nada más bien excelente chicos y por ejemplo digo ahora estoy dentro del capítulo 34 donde menciona todas las instrucciones voy a para que veamos una branch with link ven la famosa BL inclusive tienen acá está el ejemplo BL y el label vamos a hacer clic acá y acá tienen los distintos saltos que tienen las distintas instrucciones tienen el branch puede ser un branch condicional o no recuerda que eso lo vieron con Marcelo o sea que acá uno podría poner BQ o sea branch if equal branch if not equal todo eso es posible dentro de Assembler obviamente nuestro core de la materia no es enseñar Assembler pero si quiero que quede claro que existe la posibilidad de poner una condición acá y en base a esta condición hacer el salto o no hacer el salto y fíjense que dependiendo digamos qué tipo de salto hagamos es el rango del salto que podemos hacer bien de más o menos 16 MB más o menos 1 MB dependiendo digamos de dónde nos ubiquemos va a ir cambiando el tipo de salto así que eso lo encuentran acá dentro del capítulo 34 en el caso nuestro yo lo que hice recién fue mostrarles el branch with link bien el BL que es el el salto digamos al link register en este caso pero el branch with link podría ser a cualquier dirección o sea en vez de ponerle el link register ustedes le ponen el registro que quieren y saltan a esa posición de memoria bueno sigamos ahora voy a hacer una rotación izquierda en vez de hacer una rotación derecha como lo hice recién vamos a hacer una rotación izquierda déjenme mover acá fíjense bueno y un un último comentario ¿qué es lo que estoy haciendo acá chicos? esto si me lo pueden explicar ustedes en estas tres instrucciones que les estoy marcando en pantalla ¿qué es lo que estoy haciendo? vamos a hacer un paso a paso si los desplazamos venimos acá acá está ¿qué es lo que hice básicamente chicos? guardé el valor de R2 me van a decir Juan ¿por qué hace esto? es así en el compilador hay cosas que no son que podrían ser más eficientes ¿qué es lo que hizo? el registro de R0 ¿qué es lo que tenía chicos? digamos al retornado de la función en el registro de R0 ¿qué tenía? la variable dummy ¿bien? porque R0 era el único argumento era el único registro con el que yo podía retornar valores después ¿qué es lo que hizo puntualmente el programa? movió R0 en R2 y después guardó o sea acá lo que está haciendo es recordando el valor simplemente y acá lo que hizo fue guardar el valor de R2 a R3 o sea acá lo que hizo fue que cargó el valor del registro de R3 con la posición de memoria X en este caso y acá lo que hizo guardó la variable dummy que estaba en R2 en la posición de memoria que corresponde ¿bien? así que acá lo que hizo fue el movimiento del dato propiamente bueno ahora vamos a hacer una rotación en vez de a la derecha una rotación a la izquierda vamos a hacer un paso a paso fíjense ¿qué estoy haciendo acá? fíjense estoy cargando el registro R1 con 6 ¿bien? como lo ven acá el registro R0 con R3 que es donde tengo dummy ahí está y ahora hago un branch with link a la función escrita en assembler que se llama rotal izquierda y fíjense esta ya es otra tiene algunas otras funciones extra ¿por qué hace el push? bueno para guardar el valor de R2 ¿bien? o sea está guardando el valor de R2 y el valor del link register por eso es que que se está haciendo el push puntual ¿bien? y ahora vamos a hacer ahora les voy a explicar por qué se hace esto ¿el push de R2 puntualmente ¿por qué lo hace? para guardar resguardar lo que había en R2 como yo voy a trabajar acá en R2 y quiero que ustedes me confirman realmente si se entienden yo acá en la función escrita en assembler estoy tocando R2 yo no sé si el lenguaje si mi lenguaje C está usando el registro R2 para algo entonces como no sé si lo está usando para algo yo no puedo tocarlo ¿se entiende? o sea perdón yo si lo toco tengo que garantizar que cuando vuelve mi función tenga el mismo valor que tenía antes imagínense que uno está en lenguaje C ¿bien? lo tenemos acá estamos esperen que vamos a acomodarlo porque si no se vuelve medio incómodo imagínense que estamos ejecutando esta línea que les muestro acá y por algún motivo el disassembly que me generó mi compilador está usando R2 para hacer algo yo no le puedo retornar de la función tocándole los registros porque sería un despropósito obviamente que sería un descontrol después la ejecución del código así que por eso es que acá dentro de mi lenguaje assembler estoy haciendo un push de R2 es decir estoy guardando en pila lo que valía R2 y un push del link register les voy a mostrar por qué estoy haciendo el link register ahora lo vamos a ver vamos a hacer un paso a paso ahora de nuestro lenguaje assembler voy a pasar acá y ejecutamos bueno ¿qué es lo que hago? acá lo que estoy haciendo chicos es la resta ustedes van a coincidir conmigo que rotar a la derecha perdón rotar a la izquierda seis lugares es lo mismo que rotar a la derecha veintiséis lugares si es un registro de treinta y dos bits doy la vuelta por un lado o doy la vuelta por el otro ¿estamos de acuerdo? es algo muy sencillo es una anismética básica ¿qué es lo que hace acá? bueno le resto a treinta y dos al valor treinta y dos le resto el registro R1 ¿cuánto valía R1? R1 se recuerdan que valía seis que era el segundo argumento que recibía treinta y dos menos seis veintiséis y hago una rotación de veintiséis lugares ya va a rotar a la izquierda pero en realidad es mentiroso estoy rotando a la derecha veintiséis lugares vamos a verlo y vamos a verlo con el valor fíjense en R2 ¿qué voy a guardar? treinta y dos menos R1 en treinta y dos menos seis voy a guardar el valor veintiséis ahí está valor en decimal veintiséis habiendo guardado en R2 el valor veintiséis ahora lo que hago es una rotación ¿qué voy a rotar? voy a rotar R0 veintiséis lugares a la derecha y lo voy a guardar en R0 es decir que si uno mira acá voy a estar rotando este uno veintiséis lugares créanme que debería llegar hasta acá no voy a ponerme a contar con ustedes pero créanme que debería llegar hasta acá ¿por qué se los digo? porque yo me acuerdo el valor anterior si yo roté a la derecha seis lugares y ahora roto a la izquierda veintiséis debería perdón roto a la izquierda seis debería llegar al mismo valor vamos a hacer un stepintu ahí está ven que llegué al al build que quería o sea que estoy retornando ahora ¿alguno de ustedes chicos me puede explicar qué estoy haciendo acá en esta instrucción que les marco en azul este famoso pop que se ve en pantalla ¿alguien me lo puede explicar? es lo mismo que hacías antes con el bx pero ahora el link register se lo pasás directamente al program counter bien es exactamente lo que mencionás vos Santiago o sea fíjense que yo acá lo que estaba haciendo es una instrucción estaba haciendo un branch and exchange ¿bien? al link register acá lo que estoy haciendo es le estoy copiando al program counter el valor que tenía el link register que es lo mismo o sea escribirlo de esta forma o escribirlo mediante un pop es lo mismo ¿bien? porque si yo no sé si me va a dejar ahora al final de la clase vamos a hacer la muestra pero si yo acá en program counter escribo algo lo que estoy haciendo es generando un salto de mi programa ¿bien? estoy forzando un salto es correcto lo que dijo Santiago ahora quiero hacer algunas preguntas a ver si más o menos me está siguiendo Kevin ¿te agarro en línea vos Kevin? sí, sí, estoy en línea Kevin, te hago una consulta es cierto lo que mencionó Santiago o sea que al copiar el link register en el program counter estoy generando un salto involuntario pero un salto al fin en mi programa ¿por qué estoy haciendo un pop de R2 también? porque habías tocado R2 no sabías lo que tenías ahí y para dejarlo como estaba antes exactamente muy bien exactamente o sea yo lo que estoy garantizando al hacer el pop fíjense voy a devolverle al valor de R2 lo que valía al momento de ingresar a la función en este caso sería la subrutina de hacer fíjense voy a hacer un step sí refiriéndonos a eso no lo haces nunca con R1 porque R1 siempre lo utilizás en las funciones o sea si usás un registro a partir de R2 R3 etcétera ahí vas a a querer pushear el valor siempre ¿no? vos decís no hago con R1 ¿qué cosa? digo que nunca pusheás el valor de R0 o R1 pero si lo haces a partir de R2 R3 porque son registros con los que vas trabajando bueno en realidad ahí te te respondo ¿por qué no? R1 fíjate que no cambió yo R1 lo llamé con 6 y vuelve con 6 por eso es que no lo pulleo a eso voy está buena tu pregunta porque a eso voy con las ventajas de trabajar en Assembl en estos casos como yo estoy en bajo nivel yo sé que no estoy tocando R1 entonces no tengo por qué pullarlo lo podría pullear sí pero al pullear lo que estoy haciendo estoy generando más instrucciones en vano o sea estoy siendo ineficiente desde el punto de vista de la ejecución de mi programa y por qué R0 no lo estoy pullando porque R0 recordá que es el argumento que devuelve la función o sea que obligatoriamente lo voy a tener que cambiar en mi ejecución del programa así que no lo tengo por qué pullear si mi programa no regrese nada y ahí sí correspondería con el mismo valor que viene ¿bien? si respondía a tu pregunta sí, sí, perfecto gracias bien chicos entonces como bien dijo Kevin y como bien había dicho Santiago cuando yo hago el pop de R2 lo que hago es estoy guardando en R2 el valor con el que ingreso a la función y cuando hago el pop del program counter le estoy copiando el valor del link register que está en la pila era el program counter o sea que fíjense como el program counter va a cambiar cuando yo hago un step ahí está ven como cambió obviamente mi program counter saltó al main bueno o sea ya que nos queda en claro hasta el momento algunas instrucciones de assembler el core de nuestra materia no es aprender a assembler pero sí tenemos que saber digamos cómo es que interactúa el assembler con el lenguaje C cómo pasamos argumentos a través de R0 R1 R2 R3 R4 en adelante no se usan sino que ya se usa la pila y cómo retornamos argumentos a través del cómo perdón retornamos valores a través del R0 y acá sí viene algo distinto dummy parámetros por pila ya acá ustedes me van a decir acá hay algo que me hace ruido porque fíjense estoy pasando 1 2 3 4 5 6 argumentos es decir R0 R1 R2 R3 y después ya el resto lo estoy pasando por la pila no lo puedo pasar por registro fíjense vamos a mirar un poquitito acá ¿qué estoy haciendo? el valor número 6 lo estoy guardando en la pila el valor número 5 lo estoy guardando en la pila el valor 4 en R3 el valor 3 en R2 el valor 2 en R1 y el valor 1 en R0 ¿bien? o sea acá tenemos los 4 registros con los que podemos pasar valores y acá tenemos los dos valores con los que estamos pasando a través de la pila ¿bien? porque esto tengan en cuenta chicos que no es un capricho del compilador así está establecido en la interfase de ARM entre C y Assembler cómo pasar argumentos a función bien vamos a hacer un paso a paso fíjense cómo estamos guardando en pila bien y acá simplemente estamos guardando en los registros así voy a los registros en cuestión fíjense cómo me queda R0 R1 R2 y R3 cargados con los valores que correspondan y ahora sí vamos a hacer un salto un branch with link a 0x238 que es la función propiamente hacemos un paso a paso ahí está bueno ¿qué es lo que hago acá? bueno acá estoy rescatando justamente el sexto parámetro o sea estoy cargando el registro R12 con estos valores y ustedes acá sí me van a decir Juan hay algo que no estás haciendo bien y es cierto fíjense que no estoy guardando el valor de mi registro R12 en ningún lado no estoy haciendo el push ni el pop después ¿por qué se hace eso? porque nuestro compilador fíjense si buscamos nuestro Assembler fíjense que en ningún lado trabaja con los registros altos registros 10, 11 y 12 no los usa igual Juan te da una consulta el registro R12 no es que lo podías alterar no es que no hacía nada específico pero es un registro o sea puede imagínate que en el programa tenía un valor de algo y ni tu programa lo estaba usando para algo lo puedo alterar sí totalmente como puedo alterar el R11 puedo alterar el R10 pero ¿por qué es que uno no está pujeando y después popiando el valor? fíjense que en ningún lado el disassembly que les estoy mostrando en pantalla en ningún lado usa el R12 ¿por qué? porque nuestro compilador trabaja así o sea nuestro compilador no utiliza el R12 más allá de nosotros que lo estamos forzando acá de acá en adelante fíjense que no está utilizando el R12 en ningún momento por eso es que no estamos haciendo el push ¿bien? pero tengan en cuenta acá que el stack pointer movido en cuatro lugares lo estoy guardando en el registro 12 o sea que mi registro 12 ¿con qué se va a cargar? con el valor del argumento correspondiente que es 6 bueno ahora lo que hace es sumo el primer argumento que estaba en R0 con el último estoy haciendo la suma pero estoy haciendo la suma de aparte en este caso es R0 con R12 estoy haciendo 6 más 1 es decir voy a guardar 7 en R0 ¿ahora qué es lo que estoy haciendo? estoy rescatando el quinto parámetro que valía 4 perdón valía 5 ahí está ¿y ahora qué es lo que hago? hago la suma de 5 más 7 12 bueno puyeo el link register tengan en cuenta esto o sea yo no estoy haciendo el push del link register en la primera instrucción porque si lo hiciera estaría haciendo lío yo ya tenía valores en la pila primero tengo que sacar los valores de la pila como lo hice acá y recién ahí puedo utilizar un push del link register bueno y acá básicamente hago la suma del valor que tenía con R1 con R2 y con R3 es decir estoy sumando de aparte primer argumento con sexto primer argumento con quinto primero con cuarto perdón en realidad primer argumento con sexto acumulado contra quinto acumulado contra cuarto acumulado contra estoy haciendo la suma de todo ahora van a ver el resultado y hago la suma la suma la suma y qué valor tengo el decimal 21 que no es ni más ni menos que hacer 6 más 5 11 más 4 15 más 3 18 más 2 20 más 1 21 estoy haciendo la suma total de todo ¿por qué la hice de aparte? porque así se tiene que trabajar en assembler yo no puedo meter 5 argumentos a sumarse sino que los tengo que ir trabajando de aparte ¿bien? y bueno y acá puntualmente hago el pop o sea me traigo el program counter con este pop hago el salto a la siguiente función y nos queda ver por último bueno acá fíjense que estoy trayendo el valor de R0 nuevamente a la posición de memoria que corresponda como hicimos con las otras funciones y ahora llamo a una función que se llama función dummy también escrita en assembler ¿bien? que no hace nada ¿bien? no recibe parámetros nada simplemente hace un movimiento de datos ¿bien? fíjense que es una función por eso se llama función dummy no hace nada puyea el valor de R4 en pila le mueve el valor para mostrar cómo se trabaja con la pila nada más fíjense cómo R4 ahora va a valer 1 ¿bien? vale 1 ¿y ahora qué hago? voy a restaurar el valor de R4 ahí está o sea vale lo mismo que valía antes y en este caso voy a hacer un branch en exchange al link register como para volver ahora se quedó en el wait for interrupt ¿por qué? porque mi programa tiene un wait for interrupt dentro de Puylo ¿bien? es así de sencillo lo último chicos que les menciono en un minuto nada más ya y quiero cerrar la idea de assembler con esta con esta simplemente con este resumen es quiero que nos queden claro que argumentos que le pasamos a una función en assembler o a cualquier función se hacen a través de R0 R1 R2 y R3 si estamos pasando más de cuatro argumentos ya se hace a través de la pila y los valores que retornan las funciones vamos a preguntar para agarrar los despiertos Juan Faravela te pregunto a vos a ver si te agarro en línea los valores que retornan las funciones ¿en qué registro lo devuelven? no lo tenemos a ver Franco Capranulo ahí está perdón Juan sí no no estaba pensando estaba pensando no la verdad que me mataste lo devuelven no no paso pero espera te vuelvo no no está bien igual te vuelvo a repreguntar si vos le tenés que mandar un argumento a una función ¿a través de qué registro lo haces? ¿un solo argumento? el R0 ¿y si le tenés que mandar dos argumentos? el de R0 y el de R1 si le tenés que mandar cuatro del cero al tres del cero al tres si ya son más de cuatro lo haces a través de la pila claro si tenés que recibir algún valor de una función lo haces a través del R0 es decir la función te lo guarda en el R0 y vos lo lees del R0 ¿se entiende? obviamente nunca vas a poder recibir más de un valor de una función porque el lenguaje C no te lo permite así que es R0 el valor de retorno ¿se entendió Juan? sí perfecto chicos y lo último que les menciono así ya cerramos la idea de la clase de hoy es que nos quede claro cómo manejar Assembler con lenguaje C esto se los voy a pasar en el campus virtual les voy a pasar el link para que ustedes hagan el más allá de que van a tener el video para que ustedes hagan el digamos el copy del repositorio mío del GitLab a su entorno de trabajo recuerden que lo hacen a través de GitRepositories acá tienen la opción y acá simplemente van a poner el link que les pasé ponen su autentificación y eso alcanza y sobra para traérselo y bueno habiendo visto esto lo último que les muestro son dos cositas primero acá van a ver el WWFI que es el Wait for Interrupt es una instrucción de Assembler que lo único que hace es el microcontrolador espera a una interrupción es decir se queda en un modo digamos de bajo consumo esperando una interrupción me van a decir pero esto no es Assembler no es cierto no es Assembler está escrito así ¿por qué? porque el GNU nos permite escribir de esta forma lo que se llama Inline Assembly o sea en lugar de trabajar con un punto S como les mostré acá donde tienen todo escrito directamente en Assembler si ustedes ponen guión bajo guión bajo ASM el modificador Volatile y entre paréntesis el nombre es decir yo podría poner esto acá o sea yo acá podría poner así para que lo compilo puntualmente lo que están haciendo es poniendo una una instrucción en Assembler dentro de su programa ¿bien? eso se permite sí de hecho tiene varias nuestro compilador tengan en cuenta que inclusive ustedes si quieren pueden hacer un NOP NOP si hacen control click acá lo van a ver o sea eso es uno de los beneficios que nos provee nuestro LPC Open o sea LPC Open tiene algunas funciones escritas en Inline Assembly que ustedes las pueden embeber en su lenguaje C de esta forma bien fácil y rápido como para no tener problemas y lo último que les quería mencionar es respecto al SysTick fíjense lo rápido que es configurar el SysTick Timer en mi caso simplemente le puse el valor del System Core Clock dividido 10 y lo que hace es vectoriza a mi SysTick Handler cada en este caso 100 milisegundos así de sencillo uno configura el SysTick simplemente con con el argumento dividido la cantidad digamos en este caso con la frecuencia de oxidación del micro dividido 10 para garantizar que sea cada 100 bien chicos con esto puntualmente hemos cerrado la clase propiamente de hardware del LPC ya más o menos tenemos una noción de manejo de timers de manejo de GPIO bueno el manejo del SysTick ya lo tenemos ahora en claro fíjense que no es ni más ni menos que configurarlo y utilizarlo agarrar después atajar las interrupciones tengan en cuenta que el SysTick no hace falta borrar el flag de interrupción como si lo teníamos que hacer con el timer o sea el SysTick no requiere de agarrar la interrupción sabemos entonces que Assembler con lenguaje C se puede vincular cuál es la extensión de un archivito de Assembler el .s o sea todo lo que sea en .s está en Assembler obviamente les va a quedar a ustedes este ejemplo para chequearlo tenemos idea de algunas instrucciones de Assembler básicas sabemos para qué sirven los push para qué sirven los pop sabemos que los argumentos se pasan a través de R0 hasta R3 y si no a través de la pila y se devuelven a través del R0 conocer eso chicos en materia digamos de lenguaje C Assembler alcance y sobre tenemos que tener bien en claro eso para después no tener problemas de la ejecución del programa inclusive hasta poder hacer un debugging de nuestra ejecución sin problema ¿hay alguna consulta chicos de la parte práctica que hemos visto? ¿alguna cuestión? ¿alguna duda? ¿quieren plantear algo que no se haya entendido? ¿algo que quieran volver a ver? a mí me quedó una duda cuando hiciste para rotar a la izquierda ¿vos lo hiciste así a modo de ejemplo? a modo de ejemplo totalmente ah está bien ¿hay una función para rotar a la izquierda directamente? sí mirá yo vengo acá vengo tenés ROR y el famoso déjame ver pero puede ser que no lo tenga déjame ver si tiene el ROR no mirá no lo tiene como es un RISC la arquitectura RISC solamente te da el ROR y vos te tenés que arreglar quería revisarlo pero no está el famoso ROR que es el a ver déjame checarlo acá bien pero por lo que estoy viendo no bueno Juan lo que pasa es que el ROR S es signado es decir que repite los bits más significativos cuando vos los rotás a la derecha cuando rotás a la izquierda deja de ser signado porque se te cae el bit más significativo que es el de signo por eso es que no existe ROR sí en realidad tenés el ROR signado y el ROR sin signo tenés las dos pero es para magnitudes signadas entonces para el caso de querer hacer rotación a la izquierda lo que vas a usar es el el SHIFT aritméticos el SHIFT este de acá claro el LCL el LCL el LCL el LOGICAL o sea tendrías que utilizar si vos querés hacer un una rotación a la izquierda en vez de utilizar ROR deberíamos utilizar LCL de vuelta fundamentalmente por el hecho de que la rotación a la izquierda pierde el signo por lo tanto no van a crear una instrucción que haga lo mismo que el LCL bien acá inclusive tenés Santiago en el user guide tenés los ejemplos de aplicación con un ROR por un lado y con un LCL por el otro para que quede claro bien pero respondiendo a tu pregunta lo podríamos hacer la rotación a la izquierda por medio del LCL chicos ¿alguna otra pregunta? bien entonces si me permiten paso un aviso parroquial hay en la parte de bibliografía del capítulo 2 ya lo mandé por mail también hay un sub tema un subcapítulo de bibliografía que corresponde a la parte de interfaz con Assembler y les pedimos por favor que lo lean es poco pero me parece que es un muy buen complemento traten de leerlo si pueden esta tarde o esta noche después de lo que estuvieron viendo con Juan que es un buen complemento para entender mejor la parte teórica y la parte práctica es poquito son tres documentos pero cortos uno de ellos es el extracto del libro que les mencioné antes así que eso está a disposición y por favor leanlo bien bueno chicos de mi parte estamos probablemente lo vemos con Marcelo pero hagamos una clase práctica próximamente vemos vemos si es el próximo chau